Hola Sara. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Más o menos. Te veo un poco agobiada, ¿qué te pasa? Estaba hablando con una amiga que me cuenta que su novio le pasa llamando y le pasa preguntando a todo tiempo dónde está, con quién está y qué lleva puesto. ¿Le has aconsejado que no es la manera adecuada? Sí, pero no entiende, está como involucrada en su relación y no se da cuenta. Bueno, pero ella tiene que tener claro de que esto es una manera como de violencia porque la puede afectar psicológicamente, entonces yo te recomendaría que le aconsejes que quizás deje su relación o que vea otras maneras de hablar con él, pero si él no cambia no puede hacer mucho y que mejor lo deje. Sí, es buena idea, le voy a decir. A veces nosotras los tomamos como muestras de amor, pero que en realidad nos estén llamando constantemente sin dejarnos pasar tiempo con nuestros amigos, con nuestros familiares, sin poder salir como nos queremos vestir, sin que tenga control de eso, la verdad es que no es la manera adecuada y no es una manera de querernos. Claro, tengo que decirle y hacerle entender que eso no es amor, sino es control. Sí, porque hay que tener en una relación siempre hay que tener respeto mutuo y si él no se le está dando a ella, siento que no es la manera adecuada de poder llevar una relación. Sí, ya le voy a escribir, le voy a hacer entender. Gracias, Gaby. Ya sabes. Te recomiendo que sigas ayudando a tu amiga porque es súper importante que sintamos apoyo por parte de nuestros amigos y de nuestras personas cercanas y nada, o sea, la verdad espero que se solucione esa situación. Gracias.